Comunistas favoritos, Don Iván Campuzano, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por dedicarnos estos minutos a estas horas de la noche. Le voy a hacer la misma pregunta que antes le hacía a Raúl Sánchez. Una valoración sobre estos datos, sobre este indicador adelantado, del Instituto Nacional de Estadística, que sitúa la inflación ocho décimas más, más arriba de lo que lo estaba hace exactamente un mes. Y su valoración también de un ejecutivo, que bueno, pues cada mes se aferra a una cosa distinta en función de cómo vayan los dígitos y de cómo vayan los datos. Como ha bajado la subyacente una décima, pues va todo bien. Y mientras tanto nos distraen con propaganda ideológica y no nos cuentan que lejos de tomar medidas para taponar este hemorragio, para paliar esto, no hacen más que intervenir los precios en un mercado libre, como está ocurriendo con la vivienda y con los alquileres, por ir a lo último, lo cual no hace más que echarnos más paletadas de tierra encima. Sin duda alguna los datos del IPC no son especialmente buenos. Tenemos que tener en cuenta que España es uno de los países de la Unión Europea que más sufre la subida o el incremento de los precios. ¿Por qué? Esto es muy sencillo. España es uno de los países que tiene uno de los salarios medio o promedio más bajos de toda la Unión Europea. Por lo tanto, ese recorte porcentual de lo que es el poder adquisitivo de las familias se nota más. De hecho, el Gobierno, como bien has mencionado, cada día nos trae un dato. Yo me acuerdo cuando incluso en la pandemia, como caso anecdótico, decían que como las compras por Internet, por tarjeta de crédito, iban bien, pues que la economía de las familias iba bien cuando todo estaba cerrado. Por lo tanto, son especialistas y ya nos tenemos que dar cuenta de ello. Y yo creo que después de tantos años, creo que a ningún español se le escapa que realmente este Gobierno juega a los trileros y realmente intentan distraer la atención. Pero en el caso del bolsillo, en el caso de la inflación, yo creo que todos los españoles lo estamos sufriendo independientemente del trabajo, de la condición y de dónde vivamos. Y por lo tanto, pues yo creo que ese argumento, esas buenas noticias, ese todo va bien, España va bien, realmente se les cae. De hecho, lo estamos viendo ahora mismo con la vivienda, en el cual ni siquiera sus propios medios o los propios medios más afines que pudiera tener este Gobierno, pues ni siquiera le dan la razón o incluso plantean dudas. Un caso muy concreto, pues es sobre ese gran plan, no solamente del alquiler de la vivienda, sino también de todas esas viviendas que Pedro Sánchez promete construir. Lleva ya cinco años, sabe que cualquier español y cualquier persona con dos dedos de frente que construir viviendas no aparecen mágicamente en mitad de un terreno, sino que lleva unos procesos administrativos y lleva un tiempo su construcción, que hablamos de una media de entre tres y seis años. Por lo tanto, ahora le ha dado las prisas, cree que es su gran caballo de batalla y cree que con ello va a ganar las elecciones. Pero no hace falta nada más que ver esas viviendas, esas famosas 50.000 viviendas que prometió hace tan solo una semana, como el desglose nos ha dado por lo menos unos resultados de que operativas y para avanzar al mercado y en aquellas zonas donde se necesitan son menos de 8.000 viviendas, menos de un 20% de lo que ha prometido. Bueno, eso está claro, salvo para los que viven de ellos, que no son pocos. En un país donde cada vez trabaja menos gente y cada vez hay más gente pañaguada de determinadas organizaciones que chupan de la teta del Estado o directamente que cobran de los partidos políticos que deben de seguir siendo los únicos que les compran esta mercancía averiada. Lo digo porque hacen un anuncio basado en mentiras, como denunciamos, ya solo desde los medios libres, cualquiera que tenga dos dedos de frente y haya estudiado un poquito de alguna cosa, de derecho, de economía y de algunas cuestiones más. Y después reculan, pero eso ya queda como lágrimas en la lluvia, como que esas palabras se las lleva el viento. Se lo digo porque no os pongo el total porque está en catalán y para irlo traduciendo, ¿qué más da? Os lo cuento. Yo esta mañana ha estado la ministra de Vivienda, Raquel Sánchez, esta que llamaba el otro día tipos, tipos como usted, le dijo a Mario Garcés, a los diputados del Partido Popular, porque cada vez están más nerviosos y más sueltos de lengua. Va Raquel Sánchez, digo, y va y reconoce que con esta ley de alquileres, y ha pasado inadvertido prácticamente la declaración, que no van a bajar el precio de los alquileres, que simplemente en las zonas tensionadas, este concepto que se inventan, uno más que se han inventado ellos, lo que van es a topar, palabra que detestamos, por eso la repito tanto, a topar, top, a topar el precio de los alquileres en las zonas tensionadas, que además ni siquiera ellos tienen competencias para definirlas, las definen las comunidades autónomas y ya le han dicho desde Génova 13, y ya le he dicho a la señora Ayuso, y Vox también, bueno, Vox está dos pasos por delante en ese discurso, que verdes las van a segar, es decir, que dos días después ellos mismos reconocen que no va a valer para nada, después de venderlo como la cojolei, como el granito de la legislatura, pero no pasa nada, este país lo aguanta todo, Don Iván. Este país lo aguanta todo, tan solo hace falta ver esa ley del sí es sí, que iba a ser la ley de vanguardia en feminismo y demás, y ya hemos visto cuáles han sido sus terroríficos resultados, pues ahora mismo empieza otra ley igual de terrorífica para todas aquellas personas que estén en el mercado de alquiler, porque toca realmente dos puntos principales. Primero, toca la seguridad jurídica de aquella persona que va a alquilar y también pone en indefensión a aquella persona que quiere tener un alquiler, y no es que le pongan indefensión porque le cambia exceptualmente la ley, sino porque realmente se va a dar cuenta que no va a encontrar oferta de vivienda que alquilar, lo que nos vamos a encontrar es un mercado de compra-venta de vivienda que va a aumentar exponencialmente, o incluso nos vamos a encontrar zonas de esas famosas zonas tensionadas, que como bien has mencionado es competencia autonómica e incluso local, por lo tanto, incluso hay ayuntamientos que se pueden negar a aplicarlo si lo consideran, por lo tanto, lo que nos vamos a encontrar es que aquellas personas que necesitan un alquiler, que concretamente lo necesitan en esas zonas tensionadas, como definen ellos, pues difícilmente lo van a encontrar, no porque ellos no quieran encontrarlo o porque no estén dispuestos a pagar, sino porque aquí el gobierno, de una manera totalmente intervencionista y totalmente sectaria, han decidido venir y han decidido decir qué tenemos que hacer nosotros los ciudadanos españoles en nuestra libertad y en nuestro ejercicio sobre nuestra propiedad privada con nuestras viviendas. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues el caso que nos encontraban en Berlín, como lo definían muy claramente la gente que vivía allí, es que teníamos para dar una vivienda, el alquiler, pues una cola a toda la manzana. ¿Acaso es eso normal en un país como España? Lo acabaremos viendo con los meses. Está claro, lo que quieren es eso, quieren un país de esclavos, quieren un país de una sociedad, mejor dicho, de personas subvencionadas y que les deban, pues no ya hasta la capacidad de respirar, sino hasta la vida. Don Iván Capuzano, muchísimas gracias, cuídese y le envío un abrazo.